Puedes coger tus giras y luego montar tu chollo. Y luego demostrarle a la gente que a veces fuman y pongan cogollos. No te preocupes, hermano, que yo lo tiro a mi rollo. Dicen, dale el micrófono al negro, que siempre te puede armar el pollo. Es más, podemos improvisar, las rimas no están escritas. ¿Quieren comer pollo? ¿Con qué? ¿Con un poquito de salsita? Pues tienen que mirar pa' la izquierda y luego pa' la derechita. Porque algunos te dan alas, pero KFC reparte alitas. Uy, Carmen, gente, aquí estamos. Y bueno, hasta aquí, ya sabéis, cuando queráis tenéis KFC, tenéis al mejor negro con el swag y seguid disfrutando el evento. ¿Quién quiere pollo aquí? ¿Quién quiere pollo? ¡Granalos quiere pollo! Grande, gran comercial, güey. ¡Fuerte ruido por el clave! Lo tenemos. Qué barbaridad. ¿Te imaginas que justo hay un vegano ahí sentado? Sí, sí. Los demanda, obvio. Nada, vamos a seguir con nuestras batallas. Vamos con el grupo, como ya hemos dicho. Oye, yo creo. Pone uno en el chat. Por lo menos pónganle pollo al cubo. ¡Ah! Vamos, déjale que… Venga, va. A ver. Más ganados con una lámbara verde, chaval. Venga, va, que yo sé que te hace ilusión. Venga, dime uno. ¡Hopino! 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 Vamos a ver, elige el lado abajo… Que sepáis, es culpa de streamo, eh, no mía. Vale, a ver. Abre por aquí. Déjame verlo, yo quiero ver la brevicia. ¡Ahhh! Ahí, el streamo fue alucinado. Llega, llega, asiento, asiento. Toma asiento. ¡Uy, cómo huele a Vendetta! ¡Prepárenlo, bates de alambre! ¡Gasgoooooo! ¡No! ¡Qué mal! ¡Gasgoooo! 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 ¡Qué hermosa batalla, güey! ¡Ojo, eh! Va a arrancarme la carne. Pónganse condón, porque se viene. ¡Hombre, se prendió este pedadero! ¡Hoy estamos con muchos testigos delante del crimen que se puede perder! Y en la primera temporada de Gasil también fueron en la jornada uno, güey. ¡Qué tal, Granada! Estáis tratando a toda la gente. Sí, ¿verdad? Espero que siga siendo así vuestras putas pollas. Ya tenemos a Gasil por aquí. Oye, batallón sí o no. ¡Ya no tiene la cámara! ¡Batallón sí o no! Ah, es cierto, güey. ¡La mafia FMH llega a Granada! Es solo post-presentación. No tiene la cámara, porque él es el ente del… ¡Guarios que lleva dentro de distancia! ¡Señores! ¡¿Quién parte?! ¡All right! ¡Tercera batalla de la jornada, señores! ¡Parte Gasil! ¡GiGiverse está en los platos! ¡Granada está en la casa! ¿Queréis que empiece esto o no? ¡Oye, Miquete! ¿Cómo estáis? ¡Gente! Se escucha bien, se escucha bien. ¡Cierraos! ¡Let's go! GG. GG, Granada. ¡Ey, volvemos todos a la sala! ¡Se lo damos en tres! ¡Vamos! 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 Yo voy a matarte, compadre. Por eso es lo que él habla. Primera jornada, guarra. Es la única vez del año en la que puede estar por delante en la tabla. ¡Oh, yes! ¡Es que le fundo! ¡Entonces me parece que te tumbo! ¡Soy cabeza de serie de grupo y el mayor cráneo del mundo! ¡Tienen que hacer mi estatua en medio del Monte Russo! ¡Oh, yes! ¡Con el ruido está claro que has quedado! ¡Pero a Urban lo barato le sale más caro! ¡En la ronda yo soy un abuso! ¡Tengo más rondas que dentro del bar Ronda Russo! ¡Eso me pone en golpe, chaval! ¡Soy Saitama y le gano de One Punch Man! ¡Hace tiempo que le podía matar! ¡Tú llevas mucho tiempo y aún no pudiste ganar! ¡Esto es buscar por siempre! ¡Y Google tiene tanto historial de delincuente! ¡Poco a poco es lo que hace este! ¡Pero ya lleva seis años! ¡Nos parece suficiente! ¡Ok! Es que yo creo que... Bueno, bien, Gafir. Sí, bien, bien. Pero es que yo creo que los freestylers de Ingenio, mientras más pasan temporadas, como que se van nerfeando un poco, güey. A ver, no sé, queda mucha bajada. Muy difícil, ¿cómo va a ser difícil ganar al Gafir? Ya le gané allí, ahora le gano aquí. ¡Hit! Aprende las lecciones, las sesiones, necesitas manager para tratar en condiciones, porque si no Durban Rooster no recibes subvenciones y no es por tu retraso que esas te dan de cojones. Jeje, esto emerge, eres un fantasma y de la tabla desapareces, pero me parece que ahora mismo retrocedes, veo tu alma, un fantasma, te atravieso a lo paredes, redes, men, no puedes ver contra este redentor, que vienes y es mejor porque es el efector. Tú me temes porque ya te parten dos, tú venías a ganar pero tengo un plan mejor. ¡Let's go! Tengo el poder, tengo el power, tus planes se van por el desagüe, y aunque te traumes, aunque restaures, tu cuenta bancaria no se compara a la de Beckenbauer. Es difícil, vas a ver cómo yo te dejo el final en crisis, por eso yo te meto, eres un socio galán, pero te gano obvio por ser un sociópata, papá. Vale, bien, bien, bien. Me gustó más Gafir, pues mucho más efectivo creo yo. El Sasko creo que hizo buenas, pues lo que sabe hacer, pero creo que le costó un poco de contundencia, ¿te cómo viste? Sí, 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 yo estoy contigo también. Pero bueno, no mucha diferencia, ¿eh? Tampoco. Sí, nada, nada, nada. Me acabo de fijar que tienes en tu pantalla detrás la F… Como el coso de FMS animado, ¿no? Sí, güey. ¡Ojo! ¿Cómo te suele ir a ti en Granada? Pues sinceramente, mal para nada. Me suele ir bien, pero a ti bien te va cuando cuentas el que cause cien putadas. Pero aquí has ganado en alguna temporada. En alguna temporada no, pero habla hispana tengo el respeto de casi toda la grada de tu padre, de tu hermano, de tus hijos, de tu hermana. Para el habla hispana no hay que entrar en la Inter. No, hay que tener un flow increíble. Tienes que resultar al oído irresistible y a la par que incomparable, incompatibles. ¿Y tú crees que con Cacir podrías resistir? Claro que sí, porque ya te he ganado allí. Te lo acabo de decir y ahora te gana a ti. Esta Granada te quita cara y DNI. Porque solo en un plató me podrías ganar. Porque en la calle también si te bajas a rapear. Pero en la calle tú no estás en una nacional. Si no serás acto de un crimen pasional. ¿Cuánto tiempo hace que tú no compites en la calle? Última. Lo mismo que tú, hermano, así que no me rayes. Yo bajo a la calle y no ento en detalles. Me puedes ver ayer y a tu hermana con Satisfyer. Vale. Ok. Tiene que decir... Let's go. ¿Por qué las hormonas de crecimiento no te sirven? ¿Por qué como droga las confundiste? Las tenía que tomar cuando tenía 15. Zasco les encontró y dijo, aquí me hago un buen business. O sea, he probado el cristal y es causa de tu enanismo. Porque me lo habías prestado tú mismo. La diferencia, listo, es que para mí fue solo un día. No me volví un drogadicto. ¿Y por qué eres un enano fluorescente? ¿Y por qué eres el más yokey de toda la gente? ¿Y por qué de años ya llevas como 20? ¿Y todavía no tienes fluorescente en mente? ¿Por qué no sabes contoglar tu instinto básico? ¿Por qué tú te tirabas cuando rapeas más rápido? Vaya trayectoria. Os presento a Zasco, el primer penalizado de la historia. Yo doy penalizado, pero tú das pena. Yo no te penalizo dos veces, colega. Claro que yo doy pena. Te meto una mecha por el culo. Esto es la venganza del Menac. ¿Por qué vas a perder también esta temporada? ¿Tú sabes la anterior lo que pasaba? ¿Quién tiene el anillo y quién la ganaba? No se enteró. ¡Menuda fumada! Vale. Vamos a la entrega de Gazir que está teniendo. Y pues yo creo que aquí saca… Sí, sí, está como más carismático, ¿no? Sí, está muy verga, güey. ¿Queréis más sí o no? Sí, sí. Adelante, pero pues… Sí, 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 tal cual. Adelante de Gazir, pero todavía no está definida. A huevo. Un abrazo, Jaime, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Jeez. Joder. Esos beats con ese tiempo a mí no me gustan. No, a mí tampoco. Lo estaba pensando, amigo. Se lo damos en tres. Imaginar si él está muerto, que no tiene texto, que no tiene el verbo, que no pica bien el doble tempo. Imaginar si está loco oído, que no sabe ni quién ganó en el anterior momento. Qué putada, Zasco, que ahora hayan cambiado el formato de este evento. Que al pobre le había costado cinco años poder empezar a entenderlo. Oh, no, oh, no. Justo entiende y se lo cambia, ni se lo cambia. Gabriel el primero no baila, pero lo baila con las Nike, con las Air Max. Ay, no le hacen un traspaso. A el Zasco no le cambian, porque el pobre solo podría irse para la FMS que hacen en jamás. Oh, my God. Oh, no. Solo para ir podría irse el pibe, no es un dile, dile que ya te persiguen, que este detective sí que te percibe. Uh. Le llamó a Zasco y le dijo, Zasco, ¿quieres un traspaso para Chile? Y él le dijo, te traspaso lo que quieran, Tete, pero en el momento en el que el policía no mire. Oh, yes. Es que es evidente, no se entera de una puta mierda. Si hasta preguntó quién entraba y lleva aquí muchos años esta puta cerda. Si cuando llegó y vio en la grada a toda la gente que se sienta, dijo, joder, menuda liga tremenda, este año en vez de 12 van a competir 40. No se entera de los grupos, porque clase siempre se escapaba para fumar gracias a la Liga Nacional es el primer año de su vida que está en el Grupo A. ¡Cambio! En el Grupo A que represente. Muy bien, eh. Sí, bien. Para que te lo muestre, para que despedestre, para que suene clásico y más ánimo, más máquina o más rápido del oeste. Dios. ¿Sabes lo que tiene el freestyle 100% y que nunca iba a tener este? Que me da igual Grupo A que Grupo E, hago que me la chupe constantemente. Yo le improviso al minuto, no me sureso, repercuto, ejecuto, previo aviso. Yo soy el lútor y tú diminuto, diviso. Eres impreciso como un minuto. Mi normalidad, mi diamante en bruto, mi totalidad, con la cual te ejecuto, mi claridad, disto diminuto. Oh, yes! Da igual que me digas que te espumo, que te drogo y que me tomo mil paranoias. Al fin y al cabo tú no sabes encajar rimas para alcanzar la clara polla. Yes! Solo sabes encajar el estar en tu mental paranoia. Yes! Y acercarte al chute a ver qué tal y a chupar la polla. ¡Ay, guadalas! Yo te conozco de sobra, tus puntas me tiras, putito enanín. Yo conozco de sobra tu talento porque experimento, naciste así. Te falta hormonal de crecimiento, pero también hay porque tu cerebro es diminuto como es diminuto una puta lombriz. Oh, yes! ¿Tienes un desliz o tienes cicatrices? Que eres músico, dice, hey, hey, hey. Yo te voy a hacer como bullying por 15. Voy a hacer que tú único dices. En la barriguita es tu único bíceps. Oh, yes! Esto emerge. Ningún otro talento de que te convence. Última! Enseguida aparece o desaparece. Jeje, good game, soy el jefe. Retrocede o aparece de nuevo la clase, la base, el fuego, puede que te despegaste. te despegaste de nuevo, vigila lo que haces o come mi cuevo. Nego, he jodido a todos los demás cuando yo llego. Vuelo, por encima de Gassir y aquí a la voz tocar suelo. Bastante meh, ¿no? Sí, no sé, pues lo mismo, o sea, la contundencia creo que nunca, nunca llegó. Sí. Y yo creo... Para mí aquí sí que ya se ha definido bastante la batalla, ¿eh? Sí, no, porque con Gassir es alguien que no te puedes dormir. Si te duermes poquito como que ya se te fue y aquí pues yo creo que ya... ya está muy fuerte arriba. Se lo da José. ¡Tres, dos, uno, siete! Sinceramente, no me importa nada que seas un reta y que las traigas está preparadas porque tengo la conciencia limpia de que fui piadosamente bueno y no se las prepara. Asqueroso, tú siempre las coges en libreta, si no las memorizas como si fuesen letras. Pones este esquema, va en este contexto, como si fuese un tema de conocimiento al medio. Vale. Estoy harto de que rapes así. ¿Dónde está tu presencia, tu esencia de free? ¿Sabes qué es lo triste para ti? Naciste pa' ser batallero, pero no pa' ser MC. Oh, yes! Vale. Maestro de ceremonia. No. Esas siglas a ti te quedan de coña. Ah. La sangre del Quijón no la espozoña porque solo eres un buitre comiendo de la carroña. Yo. ¿Por qué no te largas? Estás haciendo que mi conciencia arda con la ira que los dioses te descargas. ¡Oh! ¡Oh! No es jazgo. ¡Rimando las mismas! ¡No! ¡Oh, yes! ¡Oh! Le he dado un buen nombre a Quinta. ¡Ah! Mi Quinta es así. Y dicen que yo estaba falto por aquí. Zasco, ¿qué vas a decir, hermano? Ser enano no supone una pajita del Estado. ¡Ay, mi madre! Toyako, le he llamado tontaco todo el rato. Empezó a rapear y lo demostró el novato. Ahí me subieron del tres y medio al cuatro. ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Wow! A ver, para mí el mejor minuto de todos ha sido el de Zasco. O sea, verá que el minuto ese de Zasco ha sido un puto escándalo. Pero el problema está en que yo creo que en un formato tan corto, ¿sabes? Dormirte una ronda yo creo que penaliza un montón. Sí, yo creo que en este formato los picks, los destellos, como que todavía te sirven menos, ¿sabes? Como que la constancia gana más. Claro. Aquí yo nací para ser freestyler y nací para ser MC. Sí, tú quieres hacer temas, pero solo pegas con el free. Porque él sí, ojalá pudiese ser MC, pero le duele ahí, que está mucho más lejos de parecerse a Casey O' que de parecerse a Gacir. ¡Bien! Y yo me parezco a Casey O' y tú no te pareces al Chuty, cabrón. ¿Decir la verdad o no? ¿Es una imitación? ¡Sí! No, pudo ir a Gintis. ¿Decir la verdad? ¿Es una imitación? ¡Sí! ¿Ves cómo no hay segundas oportunidades para una primera impresión? ¡Dios! ¡Oh! Yo me parezco a Chuty y tú siempre al compare en FMS. Tú te pareces a uno que está y yo a uno que le ha ganado tres veces. Y dice que él se parece a Casey O'. Sí, eso es cierto y te encanta. Porque su mejor amigo es el espíritu de las plantas. Sí, tiene razón. Tiene razón. ¡Ay! ¿Pero queréis que hagamos como él hace en la comparación? Tú te comparas con Chuty, porque es campeón. Ahora, compara a Chuty con compare haciendo freestyle en una habitación. ¡Dios! En una habitación y el freestyle que hace compare es tu presentación. Yo de Chuty soy su imitación, porque en tu mejor jornada te dimos un palizón. ¡Oh, yes! ¿Sabes que te gano en la instrumental? Por eso te gasto en la instrumental. Por eso tú sabes que eres su imitación. ¡Con limitación mental! ¡Vaya! Y se la gritan menuda mierda. ¿Pero qué te crees que esa es buena respuesta? ¿Cómo no va a ser una leyenda? Instrumental con instrumental es la métrica perfecta. ¡Oh, yes! ¿Cómo va a ser una leyenda? Las leyes dan órdenes. ¡Yo estoy para romperlas! ¡Ja! Yo estoy para romperlas. ¿Cómo hago ahora con tu carrera de mierda? ¡Y es! ¡Para romperlas leyes el subnormal! ¡De verdad! ¡Y no para de abusar! ¡El tasco no se piensa retirar! ¡Hasta el día en que la marihuana se haya vuelto legal! ¡Ay, mi madre! ¡Y no para de la marihuana! ¡Me la pueda fumar tranquilito con tu hermana! ¡Ya dame, sabes qué hago esta temporada! ¡Fatilar que te gano estando en Granada! ¡Estando en Granada! ¡Tú no me has ganado! ¡Fumas mucho, sí! ¡Ya lo has dicho, retrasado! ¡Pero eres el único que se quedó atontado! ¡Porque no es lo mismo fumar que ser un fumado! ¡Mira! ¡Wow! ¡Me toca los cojones! ¡Me he pegado fumadones en mis pulmones! ¡Me han hecho cruzar miles de dimensiones! ¡Y me está haciendo ver herraditos de colores! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Fúltima! ¡Uh! ¡Noooooo! ¡No puede ser, güey! ¡Este hombre está loco, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Me encanta la verga! ¡Diooooh! ¡No mames, güey! ¡Puto Zasco, güey! ¡Es el mejor, güey! Es que a mí me dio la sensación de que Gazir no ha dejado en ningún momento la batalla. Pero, tío, todo lo mejor de la batalla ha sido de Zasco, ¿sabes? Entonces, como... O sea, Zasco ha tenido, para mí, lo mejor de la batalla y lo peor de la batalla, sin duda. Entonces, no sé, tío. O sea, yo creo que va a salir Gazir, güey, y lo entendería, o sea, por lo que comentamos de... Es que no creo que eran caídas pequeñas, creo que sí eran muy marcadas, ¿sabes? O sea, que eran patrones donde prácticamente yo creo que eran o .5 o un 1 a lo mucho, ¿sabes? Entonces, yo creo que a la larga esto puede determinar el resultado, pero no mames, güey, desde los minutos se volvió loco, güey. Bueno, desde el segundo minuto, pero a la larga, güey. ¿Qué opina el chat? Yo creo que no va a haber réplica porque es que la réplica me parece muy difícil de dar, tío. Es que con el margen que hay... No sé, ¿eh? ¿Chat? Estaría bien, güey, ojalá, güey. Pero... Y aparte creo que le daría mucho sabor al campeonato, güey, ¿sabes? Sí. Bueno, a ver, ahora ya no. Ahora ya no, en verdad, ¿eh? Es cierto, es cierto. Porque es que tú hubieras que decir, en verdad, clasificarse entre los tres primeros se va a clasificar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh... Pero yo creo que... No sé, ojalá den réplica por el espectáculo, carnal. Yo creo que hay que matar un poco el freestyle y hay que revivir el show, güey. Tú qué piensas, güey. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí, no, estoy mamando, güey. Pero a ver qué pedo. La diferencia también me da morbo, güey. O sea, creo que va a salir Gazir, pero yo creo que va a salir por cuatro o cinco puntos, ¿sabes? O bueno, quizás por más. Es que... Pues es muy bueno. Vamos a ver qué pedo. Y la neta, pues creo que para el tiempo que ha pasado, ya vamos a la mitad de las batallas. Yo sí lo he sentido más rápido, a pesar de esa pausa que no esperábamos. Yo creo que ha estado bien el ritmo del evento. A la de tres. Todas, dicen por aquí. También puede ser todas, ¿no? Una, dos y tres. Todas. Son muy fans. Se viene. Dicen que han visto todas las temporadas y no se pueden perder. Si no, se han visto todas las temporadas. Se han perdido mucho. Se han perdido mucho, como lo mucho que ha sido esta batalla. Si un batallón, sí o no. Es increíble. ¿Quién gana? A ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que va a haber mucha polémica con este resultado. Va a ser lo que va a ser. Me da esa sensación. Se viene toxicidad. Eins, dos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Papé! ¡Réplica! Gracias. Gracias, vida, por esto. Vamos con el orden de los puntos. Se viene, primera réplica. Ojo a ver. ¡Uy! ¡Dios! Un Gazir, un Zasco y tres réplicas. ¡A la verga! Réplica perfecta, güey. Sí, 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 a tope. Pidiendo la réplica y aquí está. ¿Queréis un puro réplica? A Zasco se le suelen caer las réplicas, lo que sí, ¿eh? No quiero dar malos presagios. Pues no sé, güey. Yo me acuerdo mucho de una réplica que tuvo contra RC en el plato y… ¡Mamme, güey! Vamos a verlo, güey. ¡Uh! Y aparte, Gazir, creo que se prende en las réplicas. Sí. Mira, qué muy difícil verte salir de tu distrito. Que no deseas tu vida, aún siendo tan chiquitito. Que no se las prepara y prepara hasta el infinito. Pero le dan réplica. ¿Ya le notáis más calladito? Yo no soy calladito, es que no me toca más bobo. Y cada vez que te pillo el mic, lo te explico que te colisiono. En batallas cortas, es el mejor de todos. En la réplica falla, pues le empieza a entrar el mono. ¡Oh, yes! Me empieza el mono. Yo no me drogo con drogas. Con raperos me los hacio todo. Me entra el mono. Por eso sabéis que los porritos aquí me los fumo solo. ¡Holy madre! Yo lo pillo y te jodo y esto es un palizón. De droga con raperos, no con droga al campeón. Por eso el único freestyler que escucha es Blond. Estáis escuchando todo como intenta fluir así. Pero la realidad es diferente y su mente le va a divertir. ¿Sabéis por qué está rapeando? Intentando ser así. Se pensaba que es Paco y solamente es Gazi. Lo que va a decir, yo empecé a fluir. Tú lo hiciste después. Me copiaste en el beat. Qué putada, maní. Que yo era la copia de Chundi y ahora me copiaste a mí. Fíjate, colega. Muy bien. Dice que me copio en Freestyle o los temas. Cuando estabas en la placenta de tu vieja colega, tú escuchabas mi freestyle sonando desde fuera. Sonando desde fuera, escuchaba, no lo viste, pero era el mismo freestyle que ahora hiciste. Evoluciona, puto triste. Sus métricas se murieron en Red Bull del 2015. Oh, nada más. Dice en Red Bull de Confin 15, pero yo creo que enseguida te contradice. Dices que hago el mismo freestyle que ya hiciste. Le preguntamos al humor del freestyle. A ver qué repetiste. Sí. No. Qué. El que repetiste subnormal diría que repites tú porque eres tu propio fan. El que repite es Ginés, la de Frankenstein y el Purple Haze solo la dijo una vez. Yes. Dice de Frankenstein, dice de fumar la Purple Haze, yo soy el crack que veis porque soy el gran sensei. Fumo Haze, soy lo que jamás seré. Dios. Dios. Yo me loco los dos huesos porque él no tiene nada de eso. No tiene mis versos. Le digo que repite y repite el verso. Esto no es la liga, es tu cuarto de la ESO. Yes. Nice. No sé quién te la vayas a dar, güey. Pero que ganas Vasco, ¿no? No sé, güey. No sé, güey. ¡Qué barbaridad! Creo que sí, eh. Es que Saksos estuvo bien, güey. Se acaba de regalar este... Y ese patrón para mí fue el mejor de la réplica, pero no sé, güey. Yo creo que se la pueden llevar Saksos, güey. Qué locura, eh, tío. Yo no contaba con esto. Hostia. Hostia. No, que está muy loco, güey. Lo tenemos. A Gacir se le da mal debutar contra Zasco y a Zasco bien debutar contra Gacir. Justo. Qué bueno, típico, güey. No mames, güey. Ayúdame, Granada. Cuenta regresiva en cinco. ¡Zasco, Madre, Madre! ¡Zasco, Madre, Madre! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, chaval! ¡Qué buena batalla, Madre! Oye, Chapo por Zasco. Chapo por Gacir y Chapo por Zasco porque la verdad es que ha sido un batallón, ¿sabes? Si algo quiere decir es que ha sido un batallón de locos. Pero me ha sorprendido. O sea, la verdad que no contaba con esto, ¿eh? ¡Qué loco, tío! Puto Zasco cuando se prende, tío. Cuando se conecta, no mames, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué bueno es, güey. Muchas gracias también a G-Shock. ¡Qué locura, tío! Será esta la temporada de Zasco? Seré bien verga, güey. Puede ser, puede ser. Estas montañas tan espectaculares. ¿Dónde está ese aplauso?